Hola, pequeña. Bienvenida a la clase de religión. Hoy tenemos el tema, el origen de las religiones. Bien, en la pregunta inicial que está en el muro de tu asignatura, te he preguntado, ¿en qué creían nuestros antepasados? Es decir, si nos remontamos a los aztecas, a los olmecas, a los teotihuacanos, ¿en qué creían? ¿En un dios? ¿En varios dioses? ¿Ya te recuerdas? Muy bien, todos ellos se preguntaban, ¿quién ha creado el mundo? ¿Quién dice lo que pasa aquí? ¿A quién le pueden pedir ayuda en caso de una tormenta eléctrica? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? Bueno, una de las grandes certezas de la humanidad, pues es la muerte. Todos, todo ser vivo tiene que morir. Entonces, bien, te invito a que leas esta página, la número 14, y descubras cómo es que la humanidad, cómo es que la que cada hombre ha encontrado respuesta a estas preguntas. ¿Quién nos gobierna? Es indudable que existe un ser que ha creado todo este universo, este grandioso universo en el que nos tocó vivir. Aquí, en este colegio, tú sabes que creemos en Dios, Dios Padre, su Hijo Jesucristo. Y bueno, es la manera en cómo te presentamos la explicación a todas estas interrogantes. Entonces, aquí en la página 15, vamos a leer que en nuestra sociedad hay diversidad en el conocimiento y la relación con Dios. Las experiencias religiosas de las personas dependen de su actitud ante Dios. Entonces, aquí las vamos a tener. ¿Quiénes son esas personas que se denominan ateas? ¿Quiénes agnósticas? ¿Quiénes son indiferentes? ¿Y quiénes son creyentes? Escucha los audios, por si no quieres leer, pero pues lee y luego escúchalo. Aquí no se te olvide realizar tu actividad interactiva. Que acuérdate que nos tienes que mandar evidencia de esa actividad. Entonces, mira, aquí te la presento. Tomas foto y la subes. Entonces, aquí en esta lección solo es esta actividad la que me tienes que subir. Recuerda que también se evalúa con el demás trabajo que se te pide. Entonces, es importante de que la envíes. Por ahí te recuerdo. Le recuerdo a las personas que no han inscrito en internet su libro. Es necesario que lo hagan. Bueno, seguimos a la siguiente actividad. Y nos dice que la relación personal de Dios con el ser humano es la religión. Bien, la pregunta es, ¿tú crees? Y si aún no crees, no pasa nada. Lo importante es que estás conociendo esta religión. Bien, el apartado de esta personita que tenemos aquí es un pequeño que él creyó desde muy pequeño en Dios. Y bueno, te invito a que consultes su biografía y sepas qué pasó con él. Bien, aquí tenemos en el aprendizaje individual otra actividad interactiva. Entonces, corrijo. Te había dicho antes que nada más era una, pero no. Aquí está la segunda. Entonces, recuerda, das clic y te aparece. La actividad 4 y 5 hay que hacerla en el cuaderno. Primero, explica con tus palabras qué es la experiencia religiosa. Escríbele en tu cuaderno de religión. Recuerda, puedes usar plumas de color, plumas de gel, plumones, ¿no? Vas a buscar el significado de la palabra ofrenda o inquietud en el glosario de tu libro y la vas a escribir en el cuaderno. Y por último, vas a investigar sobre las creencias de la antigua Roma. Cuántos dioses tenían nombre y describe algunos con sus características. Este sería el trabajo para la sesión de hoy. Y por último, te pido un trabajo que es investigar acerca de las religiones tan diversas que existen en nuestro mundo. Entonces, vas a tomar el contenido que viene en las páginas 16 y 17 de tu libro y me vas a hacer un mapa mental con estas religiones, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo y el islam. Solo necesito un mapa mental explicando alguna de las características de estas cinco religiones que tenemos en todo nuestro planeta. Va a ser en tu libreta de religión. Recuerda que los mapas mentales contienen imágenes, dibujos, colores, muchos colores y palabras clave. Bueno, espero que los contenidos de esta sesión hayan sido claros y que se te quede bien grabadito. Recuerda que siempre el hombre tiene la necesidad de creer en algo y que aparte, si ese algo, ese alguien nos muestra un camino de amor, bueno, pues, ¿por qué no seguirlo? Te invito a seguir conociendo esta religión. Nos vemos en la próxima clase. O nos oímos.